Acá estamos longeando, el cuchillo de la cierra. Arriba la rodilla, lanzo y le damos. Muy fácil. Tiene buen cuchillo. Tiene un cuero preparado, que ya se movía, lavado y humedecido, en la máquina. Ahora, de esto, después pasamos al sobado. Este es el sobado que le hago. Vamos a poner la máquina en marcha, va a ver cómo... no puedo hablar, hablo ahora porque después, con el ruido... Ahora pongo la máquina en marcha y empieza el sobado, que le doy 20 a 25 minutos. Y después, pero, saco que se oree, que se enfríe, porque no se caliente, así la hoja no se estropee, y sigo sucesivamente. Un cuero tardaré... dos días, pasó. Normalmente. Bueno. Vamos. Ahora, ahora está en marcha. Una vez que se viste, se quede en el cuero y va a pasar para el alcalde. Así trabaja la sobada. Una vez que se soba, automáticamente, vuelve hacia atrás y vuelve a dar vuelta todo el cuero. Y esa, así trabaja la sobadora. Y esa, así trabaja la sobadora. Y si dijiste mañana, a mí le voy a poner la fianja, pero va a dar vuelta todo el cuero. Y se va a la máquina. ¿Cuánto tiempo ha sido? 20 minutos. Ah. Bastante. Aplausos.